Te tomaré cuando caigas Y si acaso se te escapa un sueño, yo rescataré por ti Y tengo miedo, si se apagó el sol, que no haya más dolor Ni te digas no Yo sin ti no vivo más Y tiemblo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti mi mundo es distinto al de ayer sin ti Caminaré donde vayas Cada luna de la noche oscura y seré tu luz Y sentiré tu tenura De tus manos en mis manos llenas de subí gotas de amor Y tengo miedo, si se apagó el sol Que tengas color y que digas no Yo sin ti no vivo más Y tiemblo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti mi mundo es distinto al de ayer sin ti Yo sin ti mi mundo es distinto al de ayer sin ti Yo sin ti mi mundo es distinto al de ayer sin ti Yo sin ti mi mundo es distinto al de ayer sin ti Yo sin ti mi mundo es distinto al de ayer sin ti Yo te amo Y sigo aquí con salserí Con mucho swing Yo sin ti Una canción sin melodía Como si yo muriera en vida Mi alma está herida Y por eso mi coro dice y dice así Yo sin ti Cielo negro y sin estrella Cuando recuerdo tu carita bella Yo sin ti Sé que un día fuiste Para mí ¡Suscríbete al canal!